Amigos, voy a decir que esto es la primera parte de las Summons porque hoy tiro aquí y el domingo tiraremos más al banner de Goku y Piccolo Así que hoy, amigos, vamos a tirar de momento dos Multi Summons al banner de Gogeta y Gohan Obviamente hay que ir a intentar sacar a Gogeta y subirlo a 7 estrellas, ¿vale? Si subimos a Gogeta a 7 estrellas, súper mega triunfada, pero tirando dos Multis, amigos, pues tampoco vamos a ponernos por las nubes porque tampoco creo que salga Tenemos dos Multis, ¿vale? Y si vemos que sale Full Chusta, habrá Comodín de la tercera Multisubos, ¿no? Y dicen que la tercera va a la vencida, así que quién sabe, ¿no? A lo mejor en la tercera sale la vencida Eh, amigos, voy a poner velozmente, porque se me ha olvidado poneros, os voy a poner una encuesta súper mega rápida, ¿vale? Encuesta súper mega rápida, que se me ha olvidado ponerlo Mientras En plan, sale... sale... sale Featured, ¿sí o no? No sé quién son los Featured, pero da igual Tenemos Sparking garantizado, ¿eh? Hostia, dos Sparkings Uy, madre, mira Trunks Dejad un like a este vídeo si queréis un show que es a Trunks Yo tengo getas, hombre, pues tampoco te pases, directo espiola Tampoco te pases, compañero, tampoco te pases, tío Amigos, me da a mí, que de momento nos vamos a llevar lo que viene siendo... nada Bueno, tenemos el Sparking garantizado, ¿eh? Que es este, probablemente, y... Bueno, los... los Great Saiyaman Bueno, eh... No es Sparking, pero bueno, dentro de lo que cae, pues tampoco está mal, ¿no? Dentro de lo que cae, pues... Tampoco está mal, ¿no? Puede haber sido un Sparking y el peor del banner, ¿no? Así que, vamos a ir por la segunda Multi A ver qué pasa Si vuelva a salir una Multi como esta... Queremos una tercera Esos son fea Tourette Hombre, pues tampoco te pases, no, eh Bueno, aquí... Cuidado A ver, cuidado Eso es Sparking garantizado, ¿no? Así que la animación buena será, ¿no? Bueno, espérate que hemos perdido ¡Full dorado! ¡Uh! ¿Qué mal pinta esto, amigos? ¡Pierde y que salga Wish! ¡Oh, no! Pensaba que Wish, eh A que Wish Tenemos uno Tenemos dos Tres Cuatro Me da a mí que la tercera Multi Va a tener que caer, eh, chavales Me da a mí, chavales Que la tercera Multi Salmón Va a tener que caer, eh Porque viendo este Krilin Viendo este Krilin Que es lo que había dicho Pues me da a mí que... Napa ahí ¡Eh! ¡Hostia! El Goku Revival, eh ¡Hostia! ¡Así se estrellas el Goku Revival! Nada mal, eh ¡Hostia! Bien, bien, eh GG GG ¡Eh! Super GG, eh ¡Joder! Goku Revival Bueno, malos cargos Goku Revival Porque ahorita se presean cuatro Pues como que se lo menea, ¿no? Pero bueno Eh... GG ¡Hostia! Nada mal GG ¿Qué hacemos? ¿La tercera o no? No, eh Pero Features de Baer Me refiero a personajes Que sean decentes, ¿vale? No El Goku y el Coronavirus, ¿vale? ¿Tercera o no? ¿Sí o no? Vosotros me iréis Si queréis que tenemos la tercera Dos más, hombre Ahí sí que ya no La tercera ya está, ¿vale? Dale cinco Hombre, si me he hecho cinco Pero he dicho que me voy a tirar Como mucho tres Y me hice que tiene cinco Pues no Un rojo Hasta que salga así Sí, chizales Me puedo tirar aquí todo el directo Si quieres ya Krilin Bulma Dos Sparkings Uy, qué pena, tío Me hice el showcase ya Y... Vete, vete Y el Sparking es Joder Y el Sparking es, amigos Bueno, pues bien Mira Profit Y al menos No han sido tan y tan malas subons El bote es el Goku Revival Así te estreas el Goku Revival Ahora sí que al Goku Revival Le puedo hacer un buen showcase ya Que está siete estrellas Yo creo que al Goku Revival ya Se le puede hacer ya El buen showcase ya Así que No está mal Doble Goku Blue Sí, bueno Pero Goku Blue de arriba Como que ya está pasado De moda, ¿no? Este, pues, mola, ¿no? Al Goku Revival Le puedo hacer el showcase Así que GG GG, GG, GG Ahora, amigos Os dejo a otros por aquí en YouTube Y en los de stream Nos vamos a poner a farmear El equipamiento de Gogeta Super Saiyan 4 Para ver Qué nos sale de él Así que, chicos Puedes dejar un buen like Y si queréis showcase del Goku Revival Y del Trunks que nos ha salido antes Dejad un buen like Y lo analizaremos